Como cuando Noel Sages te da una clase en vivo Susurrame, susurrame Yeah, menos llanto Exacto, la vida es más simple que eso No me queda más que hacer hacer una poesía ¿Cómo dice? Despacito Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Menos gritos, menos gritos Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras Mi amor, te di sin condición para que te quedaras Para que te quedaras Con un profesor así yo... ¡Gracias! ¡Gracias!